Y desde la hermosa ciudad de Cartagena, histórica, quiero mostrarles estas esculturas que yo cada vez que vengo me encanta venir a ellas. Así que se las voy a mostrar, chicos. Esta fue la iglesia que visitó el Papa Francisco cuando vino aquí a Colombia, en Cartagena. Miren, aquí está el típico embolador de zapatos. ¡Qué hermosa está esta plaza! Aquí está el de dominó. El juego de dominó. El de ajedrez. El que transporta el agua. Y el típico venta de raspado. Este es el original. Y quisieron inmortalizarlo, se dan cuenta. Tiene la gorra. Tiene lo mismo, mírenlo. ¡Miren eso, chicos! Esa es mi cultura. Ceviches y ceviches. Este es el callejón de los dulces. Me parece que está cerrado. Yo me imagino que es por ser dominó. Y allá tenemos la torre del famoso, Torre de Reloj. Y aquí estoy con la familia. ¿Cómo se llama esto? Bolas de coco con panela. Bolas de coco con panela. Ay, pero es una cosa espectacular. Y vale, ¿cuánto a la bandejita? 5 mil. Así que aquí la recomiendo al frente de la torre del... Puesto 21. ¿Cómo te llamas? ¿Para que te busques? Noria o Ebelia. Bueno, ya saben a dónde Noria o Ebelia. Vienen y compran estas deliciosas cocadas. Cocadas de panela con coco. Es espectacular, chicos. Ay, me lo llevo para Canadá. Así que bueno. Miren cómo lo hace. Miren, miren eso. Miren esa agilidad. Oh, my God. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando acá? 16 años. 16 años. Oh, wow. Mira si tiene toda una vida aquí. No, pero 16 años es una vida. Yo tengo 25 años y toda una... Desde la infancia tienes que... Bueno, ¿el local qué me dijiste? 21. Ya saben, chicos. Así que a venir cuando ven a Cartagena, local 21. Bye. bueno chicos acabo de encontrarme con esto miren la cola hasta dónde va para venir a almorzar a un restaurante me pareció que dijeron owen pero no entendí bien no lo conozco pero por dios chicos me parece un poco exagerado a qué será bueno tiene que ser espectacular y los precios una locura seguramente vamos a ver hasta dónde llega esta cola y esta particular fila ay miren los mangos qué delicia la limonada fresquita anuncia naranja serio esta es la cola y esta es la famosa plaza santo domingo este en este momento es el festival de cine aquí y esa era la cola no era ningún restaurante la gente si habla busqué verificación y bueno y esta es la famosa gorda de botero mis soñadores caminar por estas calles verdaderamente que es es un deleite a la vista pueden encontrar restaurante miren con cocina peruana internacional mucha artesanía qué belleza bueno mis soñadores espero que hayan disfrutado de este pequeño recorrido un poco sobre el centro histórico de cartagena si te ha gustado este vídeo regálame un like suscríbete ahí en la cajita de la información es totalmente gratuito a tanto mis soñadores desde cartagena a tanto que no 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 no